Ven, ven Ven, ven El pan y el amor Ven, ven Esta es mi llamada Ven, ven Vuelve padre a casa Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven El pan y el amor Yo sé bien que esa muchacha Es sencilla Más alegre que mamá Y más bonita Y que es duro notarse Crecer El otoño en las diez Yo sé bien que esa muchacha Es más joven Que mi madre Está gastada el torpe Sin embargo Ha luchado por ti Por hacerte feliz Ven, ven Madre está sufriendo Ven, ven Pienso en ti en silencio Ven, ven Que no quiero verla Ven, ven Más vencida Ven, ven Desde que te has ido Ven, ven Ha permanecido Ven, ven Cada cosa tuya Ven, ven Firme en su lugar No veremos para nada de esto El pasado pasará con el tiempo Abriremos la puerta y verás Que el hogar Que el hogar sigue igual Ven, ven Vamos, ven conmigo Ven, ven Madre se ha dormido Ven, ven Haz que se despierte Ven, ven Y te sonreirá Ven, ven Esta es mi llamada Ven, ven Vuelve Padre a casa Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven El pan y el amor Amor Ven, ven Esta es mi llamada Ven, ven Vuelve Padre a casa Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven Ven, ven El pan y el amor Ven, ven Esta es mi llamada Ven, ven Vuelve Padre a casa Ven, ven Todo está dispuesto Ven, ven Ven El pan y el amor Ven 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 L